Anoche Recuerdo los detalles con tanta precisión que todavía me asusta el corazón Estábamos tú y yo como en un duelo, pelábamos los restos de este amor Que tristes descansaban en un blanco ataúd rodeado de unos sirios y una cruz Los amigos también venían a expresar su pena al saber que aquel gran amor Que un día nos unió, de pronto murió, quién sabe de qué, de hastío de ser Tomaban nuestras manos con ternura, trataban de ayudarnos a afrontar tanta amargura Cuando el cura llegó, rezó ante la cruz, la triste oración del último adiós Y en la habitación el llanto creció y un mudo porque de mi alma surgió La gente en la calle preguntó por quién doblarán muertos las campanas del dolor Llorando ante la tumba del amor, un día estaremos tú y yo, tal como anoche lo soñarán Hay que inventar de nuevo la pasión, aquellos juegos que hasta ayer nos quemaban El sueño fue un aviso del Señor, la profecía de que este amor por la rutina ya se ha acabado Hay que encontrar de nuevo la pasión, aquellas ganas que hasta ayer nos sobraban Anoche tuve un sueño angustioso y desperté empapado de sudor Recuerdo los detalles con tanta precisión que todavía me asusta el corazón Y en silencio total, siguiendo a la cruz, el duelo partió para sepultar Aquella ilusión que un día nos ató y se nos murió, quién sabe de qué Y no sé quién en su lápida escribió, aquí yacen los restos del que fue el más bello amor Llorando ante la tumba del amor, un día estaremos tú y yo, tal como anoche lo soñarán Hay que inventar de nuevo la pasión, aquellos juegos que hasta ayer nos quemaban El sueño fue un aviso del Señor, la profecía de que este amor por la rutina ya se acaba Hay que encontrar de nuevo la pasión, aquellas ganas que hasta ayer nos sobraban Mi bien no sobraban Hay que inventar de nuevo la pasión, aquellos juegos que hasta ayer nos quemaban Llorando ante la tumba del amor, un día estaremos tú y yo, tal como anoche lo soñarán Gracias por ver el video Gracias por ver el video